Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El abrazo para vos, para el resto de la mesa. Con la pelota de volei sin girar, es momento de hablar de las historias de vida de nuestros jugadores, entrenadores, que están varados en distintas partes del mundo y que no la están pasando bien. Les propongo conocer un poco de la historia de Fede Pereira, el opuesto de la selección masculina que dirige Marcelo Méndez, que está varado nada más y nada menos que en Arabia Saudita, un país con una cultura, una idiosincrasia tan pero tan diferente. Su mujer y su hijo lograron llegar a la Argentina, están en San Juan esperándolo, pero él está ya a la espera. Que se conozca a ver qué va a pasar con el torneo, tratando de cobrar meses adeudados y en una situación muy pero muy compleja. Les propongo que escuchemos la primera parte del opuesto sanjuanino de la selección argentina. Actualmente estoy jugando en el club Al-Gilal de Arabia Saudita, estoy varado acá en Arabia. El día 3 de marzo fue el último partido que jugué. La Federación Árabe todavía no oficializó la cancelación del torneo. Por lo tanto estamos en la espera de alguna novedad pronta para poder tomar decisiones de volver al país. Tengo muchísimas ganas de volver a estar con mi familia. Mi familia estaba conmigo acá en Arabia y se volvieron para Argentina y no pudieron regresar a Arabia por todo este tema. Así que nada, solo, esperando novedades, tanto de Arabia como también de Argentina, porque están las fronteras cerradas y no puedo volver mediante un vuelo comercial. Los vuelos de repatriación, Aerolíneas Argentinas no tienen convenio con el Medio Oriente, así que no pueden llegar los vuelos hasta acá. Estamos buscando la mejor opción para poder volver. Espero pronto estar en casa, estar en mi tierra, que es donde uno se siente contenido. En los últimos días trascendió el caso de algunos futbolistas, por ejemplo, que corren la misma suerte en Arabia Saudita, como es el caso del chino Víctor, del Colo Gil o de Cristian Huanca. ¿Cómo es el día a día en Arabia Saudita? Nos cuenta Federico Pereira. Bueno, respecto al día a día de cuarentena acá en Arabia Saudita, el gobierno Saudi ha implementado normas estrictas para todos. Necesitamos un permiso que tenemos, que a mí me lo facilitó el club para poder ir al supermercado dentro de un radio de 5 kilómetros. No puedo ir más lejos que eso durante 24 horas y para ir al supermercado de las farmacias se puede ir solamente de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Estuve en contacto con algunos jugadores de fútbol que están acá también y están en la misma situación. Somos muchos argentinos que estamos acá y bueno, esperamos una ayuda también del gobierno como para poder mandar un avión de repatriación o algo para que los argentinos podamos volver. Hay mucha gente acá que ha estado con trabajo y se ha quedado sin trabajo por todo este tema y se complica la verdad. Así que bueno, básicamente es eso la vía de cuarentena en Arabia Saudita. Conmueve escuchar e imaginarse cómo es en soledad y tan lejos de casa el día a día para el voleibolista argentino. Les mando un abrazo y en un ratito seguimos hablando de volei aquí en Pasta de Campeón.